Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decirte porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no diga que no Por algo siempre acabamos loco Comiéndonos, baby Que suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!